Aquí tenemos las pechinas, hemos puesto previamente cerejil y ajo cortadito y lo hacemos con un gos, los saltaneramos con un gos. También se podría poner un poco de vino blanco, pero en este caso no lo pondremos. Previamente habíamos preparado las pechinas para que soltaran la tierra. Esto está en tiempo real, para que veáis el tiempo en que van a estar las pechinas en el borde. Vamos removiendo para que se hagan uniformemente. Vamos a ponerlo en el borde. Vamos a ponerlo en el borde. Vamos a ponerlo en el borde. Este puede ser un buen acompañamiento para un arroz. Esto es lo que estamos preparando. Un arroz con gambas y de acompañamiento las pechinas. Las podemos poner en un plato aparte o las podríamos mezclar al final con el resto del arroz. Nosotros las pondremos en un plato aparte. Vamos a ponerlo en la tabla. Aqua Con 거기 a rotación para ningún problema... Until past cuentas un borracha. Eres amableando el borde. Claro, que ya tenemos que agregar los gos. En la tabla a un troje dar en melo. Ahora vamos a ponerlo en el borde. Nuestro abriguemos. Vamos a ponerlo en el borde dellak 따라 relevantes al barrio. Y se puede salir. vida hacemos una pausa y hasta pronto hola de nuevo bueno ya han pasado unos tres minutos y ya nosotros ya lo damos por hecho aquí ya dependerá si lo te gusta muy hecho o poco hecho este es nuestro punto y las encontramos buenísimas pues venga esperamos vuestros comentarios también que nos expliquéis cómo las hacéis vosotros vuestros likes vuestros comentarios vuestros compartir y si no estáis suscritos suscribiros al canal pues venga un abrazo muy fuerte